Un libro de Mar Venegas y Lala Limola. Le pondremos un bigote de la editorial Comben. Con una gran cereza haremos la cabeza. Serán tres las hormigas para hacer la barriga. Poniendo dos linternas, tenemos las dos piernas. Un pez y el otro pez, así quedan los pies, los dos brazos. De trigo muchos granos para que tenga manos. Nariz, ojos y boca es lo que ahora toca. Y a este monigote le pondremos un bigote. Ahora vamos a cantar la canción Un Poquito y la vamos a repetir dos veces. Con una gran cereza haremos la cabeza. Con una gran cereza haremos la cabeza. Serán tres las hormigas para hacer la barriga. Serán tres las hormigas para hacer la barriga. Poniendo dos linternas, tenemos las dos piernas. Poniendo dos linternas, tenemos las dos piernas. Un pez y el otro pez, así quedan los pies. Un pez y el otro pez, así quedan los pies. Con dos bonitos lazos haremos los dos brazos. Con dos bonitos lazos haremos los dos brazos. De trigo muchos granos para que tenga manos. De trigo muchos granos para que tenga manos. Nariz, ojos y boca es lo que ahora toca. Nariz, ojos y boca es lo que ahora toca. Y a este monigote le pondremos un bigote. Gracias. Gracias.